Mercados y dólar en Chile correspondiente al 14 de diciembre de 2022. En cuanto a los mercados, en Asia las bolsas cerraron positivas, con alzas entre 0,01% el Shanghai Composite, hasta 1,19% el COSPI 200 de Seúl. En Europa, la mayoría de las bolsas transan en negativo, con ajustes entre menos 0,26%, el FUTSE 100 de Londres, hasta menos 0,56% el DAX de Alemania, mientras el IDEX 35 de Madrid sube solo un 0,04%. En España se dieron a conocer los datos finales de noviembre del IPC, en tasa anual 6,8% versus un 6,3% esperado y 7,3% anterior, y en tasa mensual, menos 0,1% versus menos 0,1% esperado y 0,3% anterior. En el Reino Unido, se publicaron también los datos de noviembre del IPC, que en tasa anual evidenciaron un alza de 10,7% versus un 10,9% esperado y 11,1% anterior. En tasa mensual, subió un 0,4% versus un 0,6% esperado y 2% anterior. En tanto, el IPC subyacente en tasa anual subió un 6,3% por debajo del 6,5% esperado y anterior. En Estados Unidos, los futuros sobre los índices Dow Jones y S&P suben un 0,06% y 0,04% respectivamente, mientras los futuros sobre el Nasdaq bajan marginalmente un 0,01%. En resumen, variaciones marginales a la espera de la decisión de la Fed y posterior conferencia de Jerome Powell. Para el IPSA, hoy esperamos que no presente variaciones significativas. Respecto al dólar, siendo las 8.50 horas, el dólar se tranza en 854,35 pesos, con una caída de 2,15 pesos respecto del cierre de ayer y menos 0,25% en porcentaje. Ayer conocimos el IPC de noviembre en Estados Unidos, el que en tasa interanual bajó a 7,1%, por debajo del 7,3% esperado y del 7,7% anterior. En tanto, el IPC subyacente bajó a 6% interanual, también por debajo del 6,1% esperado y del 6,3% anterior. Una menor inflación permitiría que la Fed sea menos agresiva en futuras alzas de tasas, lo que aumenta la probabilidad de mayor liquidez en dólares y, por lo mismo, una caída en su precio no solo en forma multilateral, sino que también respecto al peso chileno. Hoy, a las 16 horas, conoceremos el comunicado de la Fed respecto a la tasa y la probabilidad de que suba la tasa de política monetaria en 50 puntos base se ubica en un 78%, mientras la probabilidad de una alza de 75 puntos base es de un 21%. A tener presente que la Fed ha subido las tasas en 375 puntos base este año, incluida las últimas cuatro alzas consecutivas de 75 puntos base, con el objetivo de frenar la inflación y llevarla al rango meta de 2%. Posteriormente al anuncio de la tasa política monetaria se lleva a cabo la conferencia de Jerome Powell, presidente de la Fed, el que ofrecerá su última rueda de prensa del año y podría dar señales respecto al ritmo de subida de tasas en 2023. En este momento, la tasa de los bonos del tesoro a 10 años en Estados Unidos se ubica en 3,501% versus 3,503% ayer, el índice dólar baja un 0,09% a 103,472 puntos y los futuros sobre el cobre suben un 0,33% a 3,8548 dólares la libra. Con los datos que se tiene hasta este momento, el dólar podría oscilar hoy entre 850 a 859 pesos. Atentamente, Guillermo Araya, gerente de Estudio Renta4.